Buscadores, sé que muchos de vosotros siempre buscáis la mejor terapia o la mejor técnica para crear vuestra propia realidad, para atraer aquella realidad que deseáis. Y esto pasó sobre todo a raíz del éxito de una película. Seguramente la recordáis, es The Secret, El Secreto. Todo el mundo empezó a leer todo tipo de libros, ensayos sobre aquello que se llama la ley de la atracción o las leyes universales. A lo que es muy antiguo, porque hablamos ya de tiempos del Kivalión, Hermestris-Megisto, etc. Pero hoy, en el programa no os vamos a hablar de eso. Nos vamos a hablar de la ley de la atracción y de Hermestris-Megisto. Vamos a hablar de un nuevo enfoque, de nuevas técnicas que podéis asimilar a vuestra vida para empezar a vivir esa vida que deseáis. A crear la mejor versión de vosotros mismos, pero desde un punto de vista diferente y con técnicas novedosas. Imaginativas y originales, que es lo que hoy vamos a hablar con Dani Di Maggio, autor de El viaje interior. Y ahora, de este libro que hoy viene a presentarnos aquí al programa, que es Crea tu mejor versión a través de la técnica del actor. Dani, bienvenido. Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo muy bien, muy bien, gracias. Hay que decir que Dani juega mucho con la imaginación, con la visualización, ¿no? Porque eres actor. Exactamente. Y como actor, sabes cómo aplicar esas técnicas no solo para interpretar un papel en una película, en una obra de teatro, sino también para modelizar o interpretar un personaje en esta vida. Bueno, cuéntanos un poco. Es decir, ¿cómo podemos crear nuestra propia, nuestra mejor versión a partir de la técnica del actor? Mira, esa técnica del actor yo estudié cuando estaba en Milán, teatro. Estudié varios años. Y la utilicé más que nada para mejorar mis presentaciones, porque antes yo trabajaba en el marketing y quería presentar bien. Entonces, la utilicé como técnica para expresarme bien delante de una platea. Luego descubrí que esa técnica te ayuda mucho a conocerte más, porque cada vez que tú actúas, tienes que recoger algo que está dentro de ti. Por ejemplo, si quieres expresar la tristeza, simplemente tienes que ir a un momento de tu vida pasada donde había esa expresión de tristeza y la vas recreando en el momento. Entonces, cuando los actores interpretan un personaje, lo que hacen es ir a su experiencia y expandirla. Y hay personas, por ejemplo, hay actores que, por ejemplo, tienen que actuar de enfermo, se van a un hospital o se van a conocer lo que se vive cuando se actúa de esta manera. Y entonces, el trabajo que aprendí a través de esta técnica, la estoy trayendo un poco en mi trabajo, que es de coaching. Yo soy coach hace ya más de dos años. Antes trabajaba mucho en el tema del marketing global. Y ahora he decidido llevar esas técnicas justamente al coaching. Entonces, la persona que quiere trabajar, mejorarse, puede utilizar esas técnicas que son muy novedosas. Técnicas novedosas como, por ejemplo, la técnica del modelaje, ¿no? El modeling. Modeling, exactamente. ¿Qué consiste? Consiste, presidente, siempre cuando nosotros queremos crear nuestra personalidad, nos inspiramos a un cantante, a un actor o a un conferencista. Son personas que nos inspiran. La técnica consiste fundamentalmente en elegir la característica de estas personas y interpretarla como si nosotros entráramos en esta persona. Entonces, antes de todo, tienes que estudiar tu modelo, cómo habla, cómo siente, lo que piensa. Entonces, hacer un trabajo de investigación muy profundo. Y luego entrar como fueras un actor en tu modelo y sentir y vivir desde esta sensación. Y en el training, efectivamente, que estoy haciendo, es un training de 21 días, las personas entran en este personaje y hablan como este personaje. ¿Y qué pasa? A nivel psicológico es como si tú te crees que ya no eres tú. Entonces, todas las limitaciones que tiene, toda esa palabra que te dice tú no vales, todo eso, no existen porque en ese momento estás en otro papel, en otro personaje. Entonces, ya no valen los pensamientos de antes. Y luego, al final del ejercicio, las personas se dan cuenta de desbloqueo que por mucho tiempo no han tenido la oportunidad de tener. Y con esta técnica se desbloquean porque se salen de la caja. Y fundamentalmente trabaja sobre este tema. Es decir, esto es muy importante lo que está diciendo Dani. No estamos diciendo que tengas que interpretar algo que no eres. Todo lo contrario. Interpretas algo que ya eres pero que no sabías. Exactamente. Y no interpretas sino que te conoces. Sacas recursos. ¿Por qué? Porque creas otro personaje. O sea, todos cuando nacemos por condicionamientos sociales, por herencia paterna, materna, por muchos condicionamientos acabamos creándonos un personaje. Y creemos que somos eso. Exactamente. No somos mucho más que eso. Entonces, a través de la técnica esta que está muy bien, esa técnica de modeling, yo puedo sacar recursos de mí que pensaba que no tenía. Exactamente. Porque todo lo tenemos dentro. Todo lo tenemos. Muchísimas herramientas. Lo único que no tenemos es la llave para abrir estas puertas que están cerradas. Entonces, lo que hago con este libro y con mi training es darle a la persona la llave para abrir puertas y descubrir otros mundos que están dentro de sí, no es que están fuera. Simplemente tener la llave y abrir la puerta. Ponme un ejemplo concreto con alguno de tus clientes o alumnos. ¿Cómo se aplica o cómo se ha aplicado esta técnica del modeling? Ponme un ejemplo concreto. Por ejemplo, una chica que tenía miedo a hablar en público. Entonces, se hacía siempre limitaciones, yo no puedo. Entonces, empezó a pensar a una presentadora que le encanta. Entonces, paso a paso, empezó uno, le pregunté, ¿cómo se sienta esta presentadora? Y entonces, se puso a nivel fisiológico. La parte fisiológica es muy importante. Luego, ¿cómo respira? ¿Cómo la mirada? Y paso a paso, ya iba integrando ese modelo, iba entrando en algo que tenía dentro, que Perón le sacaba un poco de su fisiología normal. Su fisiología, por ejemplo, que era bastante cerrada, con la espalda así, cambiando simplemente de fisiología, la mirada, la respiración, la voz. Le preguntaba, por ejemplo, ¿qué tono de voz tiene ahora tu presentadora? Y descubrí que la presentadora tenía un tono de voz más bajo y más profundo. Y entonces, haciendo pruebas, ella de repente se sentía muy segura. Hizo luego la presentación y salió fantástico porque ella entró un poco en este papel. Un poco como hace también Beyoncé. Beyoncé es una canta que todos conocemos. Ella creó un avatar. Creó Sasha Fierce. Y cuando al escenario va Sasha Fierce, no va a ella. Ella creó este personaje, que es muy atrevido, es muy espectacular. ¿Pero creó de la nada o fijándose en alguien real? Fijándose también en modelos reales. Lo único que luego haces tú un mix personalizado. Porque nosotros no somos... Coges lo que sería el ideal, ¿no? Exactamente. Tu ideal de presentador, tu ideal en este caso, porque quieres comunicar, ¿no? Y coges lo que sería el ideal, lo imaginas y te modelas y empiezas a comportarte como esa persona. Exactamente. Y entonces creas un mix que te empodera. Y cuando vas a hacer la presentación, no está diciendo, esto y yo está este avatar, entonces tú te desprendes de toda la responsabilidad, de todos los pensamientos, porque entras en un pensamiento de tu mejor versión, como bien dicho. Y entonces es un poco cambiar de actitud. Es muy importante el trabajo a nivel corporal. Hay una charla de Amy Cady, que habla de la... Han hecho estudios científicos, donde la postura... Es verdad que las emociones influyen sobre la postura, pero es verdad lo contrario, que la postura puede influir sobre las emociones. Y entonces, si tú estás y han hecho estudios en una posición de tristeza, después han hecho unas cuantas preguntas y la persona contestaban con tristeza o la otra persona, que estaba en una posición de empoderamiento, por ejemplo, una de empoderamiento con la espalda muy abierta o con las manos, por ejemplo, hacia arriba o las manos puestas así como... Y con esa posición, luego la persona a nivel químico produce unas cuantas hormonas que le permiten luego detener otra actitud. Y por eso, por ejemplo, los coaches antes de hacer eventos hacen todos unos rituales de empoderamiento, que son físicos, que son de voz, de movimiento energético, porque la fisiología va a condicionar toda la parte energética y emocional. Y entonces, el trabajo que hago yo con las personas es justamente eso. Y lo hago one to one, personalmente, a través de internet, con concesiones individuales o en grupo. También la energía del grupo es muy interesante porque entre ellos van tomando informaciones, lo que aprenden de uno lo aplican a sí mismo y hay un trabajo muy chulo. De hecho, vas a hacer una masterclass gratuita en breve, ¿no? Sí. El 4 de junio voy a hacer una masterclass. En esta masterclass voy a explicar los detalles de toda esta técnica. Además, voy a explicar también la importancia que es la base para crear esa mejor versión, que es saber cuál es tu misión, cuál es tu propósito, cuáles son tus valores. Yo digo, la base del ser, donde la persona siempre para crear su mejor versión tiene que tener claro el objetivo, hacia dónde van, claro. Porque si no, sin esa claridad no van a ningún lado. Y si no tienen esa claridad o no saben qué es lo que quieren realmente, pero quieren mejorar su vida, pero no saben lo que quieren realmente, no saben en qué modelo, no saben qué quieren hacer. A través de estas herramientas que le proporciono, le permite de ir a descubrir y hay dos fases en el método que yo utilizo. Uno, de contestar a la pregunta quién soy. Entonces, mirar al pasado, la experiencia y todo eso. Y luego, mirar hacia el futuro, contestar a la pregunta quién quiero ser. Y ahí ya es un paso más adelante. Entonces, si yo, por ejemplo, hasta ahora me siento un fracasado, pero quiero ser una persona exitosa, ya miro hacia el futuro, hacia quién quiero ser y me olvido de todo lo que me atrapa en el pasado por estar parado a contestar a la pregunta quién soy. Que eso no... Pero eso, ¿cómo se consigue, Dané? Porque claro, si toda la vida consideramos que hemos sido unos fracasados o que nunca hemos conseguido aquello que hemos querido de repente cambiar el chip, hacer un reset, un borrón y cuenta nuevo y decir, a partir de ahora no voy a volver a ese personaje del pasado, voy a crear un nuevo personaje. Eso es tan fácil. Fácil depende de cuánto compromiso tú tienes en hacerlo. En el sentido de si una persona lo hace haciendo prueba, muchas personas utilizan la palabra lo intento. Si lo hace por tentativos y tiene otros planes, muchas veces hacemos un plan A, un plan B, un plan C, ahí no va a cambiar mucho. Si tú te pones esto como único plan y fue el caso de una persona que trabajó conmigo, él tenía problemas mucho más graves de alcohol, de droga y todo eso y llegó a un punto que dijo, o voy a hacer lo que Dani me está diciendo de hacer a través de esta técnica o mi vida es un fracaso y voy a acabar con eso. Llegó a ese punto y ahí sí que conseguí el resultado, pero tenía como único plan el éxito de llegar a ser una persona exitosa. Entonces, si tú te lo pones como único objetivo y va por toda, entonces sí que se consigue. Si dices, bueno, lo pruebo, lo voy a probar, lo intento, 90% de las veces no funciona porque hay tanto detrás de muchos años de pensamiento, de limitaciones que no, no va a pasar. Sí, cuando haces algo por probar habitualmente no funciona. No va a funcionar. Tienes mucha suerte, ¿no? Y además de la situación en la cual estamos viviendo hay mucho que aprender. Hasta hoy hemos vivido siempre como haciendo la cosa de la misma manera y nunca podíamos pensar que una pandemia nos podía bloquear y cambiar por completo nuestra vida. Muchas personas se han unido con todo lo que estamos viviendo. Ahora la persona puede actuar de dos maneras o pensando de enfocarse a regresar a lo del pasado entonces regresar al mismo personaje de antes y luchan para que regrese una realidad que no va a regresar porque todo ahora ha cambiado o se enfocan en la nueva versión es decir me ha pasado eso esa es la condición cómo me reinvento cómo aprovecho de ese gran cambio que la vida me está ofreciendo para reinventarme y hacer una nueva vida porque ya la vida de antes ya la puedes ya haber vivido porque ya sabes que sigues haciendo el mismo trabajo te jubilas todo entonces ya es como yo digo una vida ya vivida no tiene mucho sentido ahora nos estamos enfrentando una situación de novedad que es difícil no es fácil lo que pasa que te da el estímulo para reinventarte y la pregunta que hay que hacer no es cómo hago para regresar a tener lo mismo de antes no es cómo hago para reinventarme y estar bien en la nueva situación entonces un poco el trabajo que hago yo es esto un poco de reinventarse dices en el libro que todo lo que uno imagina es alcanzable exactamente todo lo que imaginamos es alcanzable el problema es que quizá nos falta trabajar la imaginación porque a veces lo pregunto lo pregunto en el chat o por la gente que nos comenta nos consulta pero tú qué quieres y a veces los sueños o aquello que quieren yo veo que son cuerdas pues muy pequeñas oye pues puesto a imaginar no te pongas límites es que ya si imaginando nos ponemos límites imagínate cómo va a ser nuestra vida y eso lo noto yo también con las personas que me contactan que tienen sueño muy muy pequeño yo le digo pero por qué no soñas soñar no cuesta nada además siempre digo si quieres llegar a la luna tienes que mirar hacia la estrella más lejana porque si miras hacia la luna llegarás siempre antes de la luna y nunca llegará entonces más lejos o más grande es tu sueño más vas a llegar a cumplir algo mucho más grande entonces por qué soñar en grande porque te abres y empiezas a recibir estímulos de parte del universo porque le estás enviando un mensaje de grandiosidad y sobre todo por tu entorno y siempre pensamos que los sueños son como egoísta como yo no quiero presumir tenemos esta mentalidad como si soñar en grande presumir y querer da como vergüenza da como vergüenza porque todos tenemos que estar ahí quieto y no molestar mucho en realidad en realidad si miras los personajes que han cambiado el mundo son personajes que han hecho las cosas en grande en su humildad toma por ejemplo María Teresa de Calcuta ella su sueño era en grande fundamentalmente y si no hubiera hecho todo eso no habíamos tenido una persona tan revolucionaria en lo que hace entonces soñar en grande es algo que se necesita para toda la persona para tu entorno sin pensar de ser hay es algo que no quiero presumir o todo eso porque eso es siempre la mente que un poco te limita es esto un poco ¿cómo utilizar entonces el poder de la imaginación? la imaginación depende de las personas porque cada persona puede ser más visiva más auditiva o más inestética entonces antes de todo mirar qué tipo de lenguaje una persona utiliza para la visualización porque hay personas por ejemplo que pueden utilizar sonidos para imaginarse entonces se pone una música que te pone la teña de gadina como se dice que te emociona hay personas que pueden pensar a elementos táctiles y sentir esas emociones en tu piel entonces descubrir un poco cuál es el canal privilegiado de cada uno y empezar a conectar con esta visión con esta sensación o con esta música que tiene dentro entonces cada uno tiene dentro de sí una imagen una canción o una sensación y ir hacia esa y mi trabajo es justamente ayudarles y facilitarles en este camino recordamos no hay sueños pequeños impuestos a soñar o imaginar soñemos lo máximo aquello que realmente nos encantaría ser no te pongas límites y a partir de ahí empieza a trabajar con las técnicas que te va a enseñar Dani Di Maggio por ejemplo en esta masterclass gratuita que va a dar el 4 de junio 4 de junio ¿a qué hora? a las 6 horas de Madrid 6 horas de Madrid 6 horas de Madrid este 4 de junio para apuntarse a esta masterclass ¿dónde tiene que ir? simplemente me escriben un whatsapp que me dice estoy interesado a participar a la masterclass yo voy a crear luego un grupo unos días antes de la masterclass le voy empezando a dar herramientas para que les voy preparando por la masterclass para que la puedan aprovechar bien y luego se pueden tener tener el placer de vivir la masterclass es en directo así que pueden también hacer preguntas intervenir y estaré ahí para ellos eso está muy bien masterclass gratuita con Dani Di Maggio no pongas límites a tus sueños crea tu mejor versión y solo tienes que enviar un mensaje de whatsapp a ese teléfono que veis allí el 692 10 90 87 692 10 90 87 si lo vais a seguir desde fuera de España recordad que para enviar el mensaje primero tienes que marcar el código internacional en el caso de España es el 34 0034 o más 34 y ese teléfono el 692 10 90 87 también si queréis puedes entrar en danidimaggio.com ¿no? vais a contacto le enviáis un mail a Dani y decís Dani que me quiero apuntar a la masterclass del 4 de junio a la masterclass gratuita pues no hay problema el teatro os pasará el enlace y podréis participar en esa masterclass seguimos hablando porque este es un libro muy interesante crea tu mejor versión un libro que por cierto ya está en Amazon se ha publicado hace pocos días hace pocos días lo puedes comparar en Amazon está en formato que en el formato digital también los dos perfecto yo creo que es una oportunidad única para empezar a explorar ese poder realmente que tenéis esos recursos que tenéis y que no pensabais y hay algo hemos hablado ¿no? el poder de la visualización de la imaginación el modeling ¿no? como modelar pero hay algo que es importantísimo y que pocos coach mencionan que es el poder de la respiración sí la respiración no sólo para relajarse la respiración para tomar tu poder para centrarte ¿no? y ganar en claridad mental en tu caso propones la respiración diafragmática exactamente ¿qué tipo de respiración es? ¿cómo se hace? la respiración diafragmática es la que se aprende cuando haces teatro es una de las primeras cosas que se aprenden nosotros cuando vivimos nos olvidamos de respirar lo hacemos tan en automático que inconscientemente y entonces hay una manera de respirar que es la manera de pecho y entonces muchas personas cortamos la respiración a esta parte entonces ¿qué pasa? que el aire no llega al oxígeno no llega a todos los alveolos de los pulmones utilizar el diafragma te permite uno de utilizar todos los pulmones de tener más aire en los pulmones y de tener el control sobre tu voz sobre tu sobre también tus emociones ¿por qué? si tú por ejemplo estás nervioso tu respiración es más acelerada si tú con el diafragma la vas le vas dando conciencia entonces haces una respiración mucho más profunda le estás dando a tu cuerpo el orden que está relajado porque tu cuerpo cuando está relajado respira mucho más tranquilamente entonces ¿qué pasa? que ese efecto te va a proporcionar una tranquilidad en un momento en el cual tú estás nervioso y entonces estás haciendo una entrevista de trabajo por ejemplo entonces te centra en la respiración y siempre te estás controlando con ese músculo que es el diafragma que se puede naturalmente naturalmente ejercizar hay que hacer ejercicio como todo y tener ser dueño de tu respiración y tener control de tu parte fisiológica ¿cómo sería una respiración diafragmática? la respiración es el diafragma está en esta parte de aquí aquí abajo y entonces cuando tú vas respirando llena los pulmones hasta la parte baja y luego cuando vas respirando controlas y empuja desde el bajo y vas vaciando ante el estómago hasta luego vaciar toda esta parte de los pulmones entonces es como si fuera una o sea se tiene que hinchar el estómago de esta manera también en vez de respirar así de pecho de pecho respirar exactamente pulmones diafragma que está por aquí debajo entonces cuando inhaláis cuando se respira es se tiene que llenar esto empezar del pecho y bajarlo todo el estómago y luego vaciar del estómago y luego que pasa del pecho esto cuantas veces al día y eso puedes hacer por ejemplo empezar con 5 minutos al día por ejemplo o repetirlo sobre todo cuando tienes estás nervioso ahí es ideal hacer esos ejercicios siempre que tienes un poco de ansiedad ahora que estamos un poco muchas personas me encuentro que me dicen tú como haces estar tan tranquilo y el secreto está ahí en la respiración cuando sientes ansia hacer esta respiración profunda y de manera consciente y se ve de repente como te cambia hasta la la fisiología como los pensamientos porque todo se va a tranquilizar la fisiología los pensamientos y la voz y la voz sale con mucha más potencia con mucha más seguridad con más tranquilidad y eso hace que por ejemplo si estás en una entrevista puedas comunicar mejor si tienes que dirigir a un público comunicar también mejor y es lo que hace que también tengas mejores respuestas a las preguntas que te puedan hacer bueno yo lo sé porque yo bueno al igual que Dani yo no soy actor pero soy cantante también tengo un grupo de música hacemos versiones y me conozco mucho estas técnicas la respiración diafragmática lo de crear tu avatar es cierto nosotros tenemos un grupo en el que hacemos muchas canciones de Blues Brothers entonces yo me pongo mis gafas oscuras me visto como un Blues Brother y cambio porque soy una persona muy tímida o sea la gente que me conoce así a nivel cercano dice pero eres tímido pensaba que ha hablado más más soy más bien callado reservado pero claro cuando me pongo también delante de la cámara también interpreto un personaje cuando me pongo mis gafas oscuras y empiezo a cantar quiero también mi avatar un personaje con lo cual saco recursos es decir no estoy interpretando algo que no soy estoy sacando recursos que estaban en mí pero que no sabía que tenía se trata de crear nuestra mejor versión o más de crear descubrirla porque ya la tenemos dentro la tenemos dentro es que la tenemos dentro pero claro nos lo tienen que explicar nos tienen que dar técnicas porque yo ya sé que a veces hablamos mucho y no damos técnicas por eso es necesario urgente tener entrevistas como esta con Dani porque Dani nos está dando técnicas y las que os dará gratuitamente este 4 de junio en la masterclass gratuita con Dani Di Maggio la masterclass crea tu mejor versión a las 6 de la tarde hora de Madrid lo podéis seguir en directo yo no me perdería esta oportunidad para empezar ya a descubrir y crear tu mejor versión recordad para participar en esta masterclass tenéis que enviar un mensaje a ese teléfono que veis en pantalla que es el 692 10 90 87 692 10 90 87 con el prefijo 34 delante 0034 más 34 y el 692 10 90 87 también puedes entrar en su página web que es danidimaggio.com por cierto también os recomiendo que entres en su canal de youtube donde también hay consejos recomendaciones muestras de cómo funcionan estas técnicas y el canal es Dani Di Maggio tal y como tenéis escrito ahí en pantalla entráis en el canal de Dani Di Maggio os suscribís le dais a la campanita notificaciones todos los vídeos y así recibís todos los vídeos y una cosa importante a ver primero este libro yo qué haría hombre ya que Dani tiene el detalle de daros una masterclass gratuita pues hombre os gastáis unos euriños en comprar el libro que tampoco qué vale el libro el libro vale 8 euros y 90 el formato kindle 8 euros con todo lo que hay aquí dentro es que es un regalo es un precio casi casi simbólico así que que está bien que el conocimiento a veces sea gratuito está bien pero hombre ya que Dani tiene a bien ofreceros esta masterclass gratuita bueno pues comprar el libro crea tu mejor versión en Amazon por cierto que hay una parte final en la que hablas de los animales de poder de poder totémicos que está no sé si se pueden ver bien a cámara no sé quizá bueno ahí veis a los animales está por ejemplo el halcón el castor el ciervo bueno animales de poder que todos que todos somos o podemos ser porque dicen Dani que todos tenemos un animal de poder pero podemos ser cualquier animal de poder o no exactamente estos animales de poder van a inspirar a las personas porque leyéndose las características se pueden identificar con uno o con el otro o hasta por ejemplo decir yo en este momento tengo este animal de poder porque me representa mi actualidad pero me quiero trasladar a este otro animal de poder que es de mi mejor versión y entonces te da como una dirección hacia donde ir entonces son como una guía por ejemplo el lobo ¿por qué debería yo conectar con el lobo que llevo dentro? el lobo por ejemplo es un animal que te que te ayuda a tener más fuerza a a tener una estrategia y entonces tiene la característica de ser muy cuidadoso entonces si por ejemplo tú quieres ser una persona muy estrategia y muy atenta en el detalle por ejemplo te puede te puede inspirar ese animal la serpiente ¿para qué quiero yo ser una serpiente? la serpiente es muy atenta al momento muy observadora y entonces permite a las personas que por ejemplo hacen todo deprisa que hacen la cosa sin pensarla de tener un poco más de perspectiva porque siempre cuando se acerca tiene que mirar la situación como es la situación para luego si queremos ser estrategas quizá tenemos que pensar una estrategia ganadora para luego llegar exactamente y cómo se conecta con el animal de poder ¿cómo lo hace esto? prácticamente aquí hay toda una descripción por cada animal y dentro de la persona puede leerse toda la descripción y se va subrayando en rojo las características que tienen actualmente y en blue las características que le gustaría tener en su mejor versión y al final ponen una puntuación y al final de todos los animales habrá un animal con más puntuación roja que será el animal actual y un animal con más puntuación azul que es el animal de poder de la mejor versión es el animal de poder de nuestra mejor versión exactamente de ese personaje avatar que vamos a crear exactamente pero que recordamos que somos nosotros que fueron parte de nosotros exactamente que es para conocernos mejor para descubrir recursos que pensamos que no teníamos sí porque a veces por ejemplo hay características que ni pensamos que puedan irnos bien entonces en leerla la vamos como añadir en la lista de deseos de nuestra mejor versión y la vamos a integrar y eso nos va a ayudar a tener un cuadro aún más grande y a soñar como decíamos antes aún más grande que no lo pequeño que siempre estamos haciendo o sea veo que te basas mucho en la imaginación sí el poder de la imaginación y de la visualización sí y de hecho hay ocho visualizaciones que están dentro de la del libro porque hay un enlace a lo largo de las visualizaciones que una persona se la puede leer pero se puede conectar al sitio web y se la puede escuchar son como musiquita y son ocho o sea es como una meditación también sí te pones con el casco te la escucha y la vives a la vez de leerla la puedes escuchar entonces también esto está integrado en el libro o en la versión kinder hablas de la importancia de entrenar la imaginación ¿cómo se entrena la imaginación? la imaginación se entrena prácticamente cerrando los ojos y haciéndose guiar un poco fuera del lugar normal donde estamos y se puede ir en lugares por ejemplo de naturaleza que te conecta mucho con la imaginación o muchas veces hago ejercicio por ejemplo y llevo la persona al punto cero que es en el universo donde ahí somos nada nadie sin tiempo sin lugar y ahí desde ahí desde la nada puedes empezar a imaginar y a crear de verdad entonces una de las visualizaciones que pero no están incluidas en el libro que incluyo en el training de 21 días hacemos esta visualización porque para poder crear si tú creas de donde estás tiene la limitación de tu ser si tú te sales de la caja y ya te pones en esa sensación del creador de la parte más etérea ahí el poder de creación es mucho más grande ¿qué decía Einstein? esa frase que tanto se repite es decir si quieres resultados distintos tienes que pensar de distinta manera entonces desde lo que eres o tú crees que eres no vas a crear una realidad diferente tienes que crear desde lo que quieres ser al fin y al cabo lo que quieres ser tiene mucho que ver con lo que eres es decir es muy interesante esto a mí me gustaría porque ya sabéis que y lo voy a hacer me gusta concretar mucho las cosas y me gusta dar ejemplos y yo también he llevado a la práctica el poder de la visualización y de la imaginación os voy a poner un ejemplo que yo he aplicado en mi vida y que me ha funcionado como otros muchos vuelvo a mi grupo de música yo en su día cuando ni siquiera era cantante ni estaba yo ni había tomado clases de canto ni conocía ningún músico pero vi dos películas que me cambiaron la vida que la película de Blues Brothers que lo buscas a todo ritmo y la película de The Commitments una gran película de soul y que tiene un trasfondo social que está muy bien pues vi esas películas y dije yo quiero ser eso y a través de las películas yo me imaginaba dentro de las películas y empecé a imaginar que estaba actuando y cantando con los Blues Brothers yo era un Blues Brother y es curioso porque eso además me salió de manera espontánea porque tenemos que ser un poco niños en esto es decir imaginar pues como hacíamos de niños que estamos todo el día imaginando y con batallitas por aquí y por allá y quizás el problema era de tantas tablets y móviles que les quitamos el poder de la imaginación y esto les puede pasar factura pero bueno eso ya sería otro tema y a los pocos meses pues yo ya tenía mi banda de música o sea en tres meses después de eso aquel ejercicio que fue espontáneo de repente todo surgió el universo empezó a conectarse aquello que decía Paulo que el universo conspira para crear lo que tú quieres pues es así eso funciona y en tres meses yo ya tenía mi grupo de música y ahora diez años después seguimos tenemos muchos conciertos actuaciones sobre todo por Tarragona en hoteles y demás pero no nos ganan es decir no está nada mal obviamente no llenamos estadios de fútbol con estos conciertos pero sí que tenemos seguidores y nos va bastante bien o sea me refiero a que pongo este ejemplo más que nada para que veáis cómo funciona la imaginación por lo tanto no tengáis miedo no os pongáis límites imaginad lo que decía Dani vamos a la naturaleza también un sitio que tengáis para vosotros una naturaleza porque estás conectado con la naturaleza parece que todo tiene como más poder ¿no? y empezad a imaginar visualizar y nos pongáis límites lo que queráis vosotros es que se trata de sentirlo porque eso además nos dará la energía emocional necesaria la motivación para llevar a cabo vuestros proyectos pero siempre lo digo como nos han acostumbrado a no imaginar nos han castrado la imaginación ¿eh? ¿qué tenemos que hacer? pues contar con alguien que nos ayude de nuevo a entrenar el poder de nuestra imaginación de la visualización y esa persona sin duda es Dani Di Maggio masterclass gratuita con Dani Di Maggio 4 de junio si queréis apuntaros mensaje a ese teléfono que ahora vais a ver en pantalla el 692 10 90 87 y lo repito mucho ¿y por qué lo repito tanto? ¿por qué lo repito tanto? porque es vital es que es cuestión de vida o muerte es decir ¿quieres seguir por la vida como un zombie? arrastrándote llevando una vida que tú crees que es lo que quieres pero que sabes realmente que no es esa la vida que tú quieres ¿quieres seguir así? arrastrando los pies ¿o quieres empezar a correr a volar levitar hostia soñar imaginar conseguir la vida abundante que te mereces pues lo vuelvo a repetir 692 10 90 87 envía tu mensaje a Dani hacedme caso es que yo remarco mucho esto porque esto es lo que funciona es decir dejaos tanto de bueno es que no no me gusta juzgar no quiero juzgar pero es que a veces hay terapias o técnicas que nos complican muchísimo la vida que son demasiado intelectuales están demasiado en la mente en la razón y que no nos sirven absolutamente de nada lo que mueve la vida es el sentimiento el corazón la imaginación la ilusión las ganas eso es lo que mueve es lo que hace que consigamos las cosas diréis esto es demasiado fácil no es tan fácil porque no estamos acostumbrados a ello y también antes de la masterclass comprate este libro 8 euros que son 8 euros no es nada merece la pena crea tu mejor versión en amazon en formato papel y formato kindle por cierto aparte de la masterclass sabéis que Dani lleva entrenamientos de 21 días haces training de 21 días de crea tu mejor versión cuando empieza o ya ha empezado en la masterclass voy a presentar todos los detalles voy a dar todos los detalles y como tú decías muchas veces la persona a mí me ha basado de personas que se quedan ahí con con miedos por ejemplo miedos a volar o miedo y digo ¿y por qué con una simple sesión no te lo quitas y y y y y para toda la vida de manera plena o te libra y y siempre el procrastinar hoy en día tenemos esta este vicio entre comillas que el procrastinar déjalo para mañana déjalo para mañana déjalo para mañana que ese mañana nunca llegará y entonces siempre digo pero al final es algo que te llevas para toda la vida y también para la vida futura porque todo lo que vamos aprendiendo en esta vida luego nos lo llevamos en la próxima reencarnación claramente por los que como yo piensan en la reencarnación lo que vamos a hacer aquí es todo todo el trabajo que hace en tu interior te lo llevas para siempre y y para después de 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 entonces a veces la persona que me dice prefiero comprar menos un coche que no el coche después de unos años digamos deja de funcionar deja de funcionar y eso además si tú estás en tu plenitud si tú estás en tu mejor versión te puedes comprar hasta dos o tres coches una vez que Porque tu poder de creación y de abundancia Se cambia, cambia tu mentalidad Te cambia la vida Entonces, ¿por qué no hacerlo? Es que en el momento que estás conectado Con la energía de la ilusión Imaginación, de ese poder Cuando estás conectado con la abundancia Es que no te falta nunca de nada Nunca, nunca Dani, gracias por esta entrevista tan inspiradora Muchísimas gracias a ti Es siempre un placer estar contigo Dani, gracias Gracias, a la próxima Acompáñanos en este viaje a lo desconocido Pandora El programa de radio oficial De la Caja de Pandora